¡Suscríbete al canal! Y es que hay como un glitch, como una zona del juego en la que por así decirlo está maldita o está dañada por así decirlo y es que si guardamos en Pokémon Sol y Luna en los centros Pokémon pues directamente se nos rompe la partida, es decir tenemos que volver a iniciar la partida a través desde el principio. Estoy investigando bastante tiempo para ver si esto era verdad o no era verdad, por supuesto no lo he usado en mi juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna, claro está, no lo iba a usar, pero luego de estar investigando bastante tiempo me he enterado de que es completamente falsa alarma, así que no os preocupéis, eso es lo que os he querido traer, que el todo mundo se cree que es una pequeña, que nos va a romper la partida, pero realmente no nos va a pasar nada si guardamos en los centros Pokémon, así que os puedo decir que es falsa alarma como ya habéis visto en el título del vídeo. Y es que os puedo decir que en realidad este glitch solo ocurre solamente a los jugadores que han utilizado un programa, ya sabéis, malo, por así decirlo, para modificar sus partidas en el juego. Así que si no usáis estos métodos no tenéis nada que preocuparos ya que nuestras partidas estarán a salvo y no hay riesgo de porque guardemos en el centro Pokémon, pues nos vaya a dar problemas a pues eso, os puedo decir que ha sido descubierto, pues eso, os voy a contar un poquito sobre este glitch, por así llamarlo, y os puedo decir que ha sido descubierto en el cual nos obligaba a reiniciar nuestra partida si guardábamos en ciertos lugares del juego. Ya sabéis que con Pokémon X e Y los juegos también tenían otro cierto error que también causaban que la partida se corrompiese si guardamos en Ciudad Nominalia, y parece que en la séptima generación pues también ha habido un pequeño parecido, otro pequeño error. Os puedo decir que este glitch se ha encontrado en ocasiones al guardar en algún centro Pokémon o en el árbol de combate, también teniendo, como ya sabéis, teniendo consecuencias que al cargar nuestra partida el modelo de nuestro personaje desaparece y sea imposible movernos, y situación que directamente nos deja completamente tapados en un lugar donde guardamos. Os puedo decir que como ya os he dicho, que después de estar investigando quería saber si era realmente o falso, y oficialmente es falso este glitch, solo eso, supuestamente el que haya corrompido la partida usando aplicaciones no legales, que son, ya sabéis, el Pokégeal, el Pokésaf, y todas esas cosas que la gente usa, que no sé qué manía tiene que usar eso, pero bueno, entonces los que lo han usado son los que realmente tienen el problema, así que los demás no tenemos ningún problema, es lo que he querido traer en este pequeño vídeo, así un poco rápido, raro, random, pero una noticia de Pokémon Sol y Pokémon Luna que os tenía que contar, porque me parece súper importante que sepamos que podemos guardar tranquilamente en un centro Pokémon o en el árbol de combate, que no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Así que como ya lo sabéis ya todos, eso es lo que he querido desmentir, y nada más, espero que os sigáis disfrutando de este pedazo de juego, que os sigáis disfrutando, y nada más. Gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! ¡Gracias!